Es la iniciativa Real ID. Cambios mayores comenzarán para quienes tienen una licencia de conducir o identificación del Estado, esto a raíz de la acta Real ID, un proceso de cambio que según oficiales del DMV no es necesario obtenerla inmediatamente, pero se recomienda hacerlo pronto. Las nuevas licencias y tarjetas de identidad son opcionales para aquellas personas que desean continuar utilizando sus licencias para comprobar su identidad al abordar un vuelo doméstico o al ingresar a instalaciones federales a partir del 1 de octubre del año 2020, cuando la ley federal Real ID entre en efecto. El Real ID reemplazará la licencia de identificación actual permanentemente y se necesitará para abordar aviones, entrar a sitios militares o edificios federales. Y el beneficio sería de no tener que también llevar un pasaporte u otra identificación aprobada por la Agencia de Seguridad de Transporte, ya que en vuelos domésticos sin el Real ID no podrá viajar. Se debería implementar, no solo para favorecer la seguridad del país, sino pues igualmente favorecer a la gente que pueda viajar. Y para solicitar el Real ID no se podrá hacer por el Internet. Necesitarán visitar una oficina del DMV en persona y presentar documentos que verifiquen su identidad y su domicilio. Otros documentos pueden ser una acta de nacimiento, su tarjeta de residencia o un documento de autorización de empleo. Las personas que cuentan con una licencia obtenida bajo la ley AB60 no califican para una licencia Real ID. La última vez que hubo cambios en el diseño de la licencia fue en el año 2010. Ahora, el costo para una licencia Real ID será de 35 dólares y para una identificación serán 30 dólares. En Sacramento, Susana González, Somos Noticias Telemundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!